Hola muy buenas a todos, hoy vengo a comentar en este vídeo sin editar en mi canal lo que viene siendo la final de The Switch 2 Desafío Mundial es un reality chileno, para quien no lo sepa, de transformista que ya tuvo su primera edición con concursantes de Latinoamérica y esta vez se ha abierto al mundo y ha tenido concursantes de habla hispana de tanto Estados Unidos, México, Puerto Rico, España, Brasil, de todos lados la final fue ayer en Chile y ya tenemos a la ganadora entonces vengo aquí a comentar el reality porque lo he estado siguiendo durante todos estos programas que han tenido muchas entregas, la verdad se ha hecho muy largo y lo quiero comentar, este reality fue grabado hace dos años y se vino a emitir ahora por Mega un canal chileno y ayer se supo, como digo, el nombre de la ganadora y la gala final dio para mucho que comentar este reality ha estado envuelto de polémica porque se ha criticado desde la forma de hacer desde la productora, desde ha habido bulos o se ha hablado de posibles personas que han estado favorecidas por el programa como Gia Gunn o que ha estado todo preparado y todo guionizado Fernanda Brown ha dicho hace poco que los directores le dijeron de jugar un papel un poco de mete mierda y eso fue lo que hizo entonces pues nada, está un poco rodado por polémica este programa las concursantes han estado hablando ahora durante la emisión sobre todo lo que se ha hecho pero bueno, vengo a comentar un poco la gala final a la gala final llegaron el final final llegaron las concursantes Sofía Camará Pavel Arámbula Miss Leona y Gia Gunn fueron las cuatro elegidas para llegar a la final y la ganadora hago el pedazo de spoiler o lo digo ya, o lo comento ya fue Miss Leona Miss Leona es la candidata que venía de Francia y aunque no era mi favorita porque mi favorita siempre fue Pavel Arámbula porque era ese ejemplo de mujer latina de Thalía como ella la imitaba pues aunque ella fue mi preferida y era mi preferida para ganar creo que Miss Leona fue una buena ganadora porque creo que ha sido la que más ha evolucionado la que más era capaz de abarcar muchos registros desde su estética que era impecable hasta su forma de cantar que era quizás la mejor de todas y su forma de bailar de interpretar y de todo y tengo que decir que en cuanto al show final fue el mejor de todo Gia Gunn fue un poco un cuadro al final ella se sabía que no cantaba es verdad que hace un espectáculo maravilloso siempre ha tenido buena producción y buena escenografía pero en el final fue un poco muy choni no sé por qué eligió eso lo que eligió Sofía Camará pues Sofía Camará empezó muy arriba en el concurso pero creo que se fue bajando y desinflando mucho tuvo problemas de salud y se demostró al final que Gia no daba mucho más de sí era repetir siempre la misma fórmula y no se la veía ni disfrutar prácticamente yo la veía como muy apática para el arámbulo como digo siempre siguió la misma línea de baladas de su voz es maravillosa entonces eso demostró entonces no variaba mucho siempre fue muy buena pero la verdad que no tuvo mucha desenvoltura a la hora de bailar o de hacer otras cosas que fueran el cante la interpretación y la imitación entonces nada el resultado fue que la ganadora fuera Miss Leona creo que fue justa ganadora creo que todos estuvieron contentos del resultado tengo que criticar a la gala que no fue una gala espectacular el final fue muy vacío no le dieron ni corona ni bandas a la finalista no se festejó por todo lo alto quien había ganado y parecía que era nada una gala más en la que la ganadora fue Miss Leona y ya está cuando se ha estado dando bombo que este concurso era para elegir a la mejor transformista de habla hispana en todo el mundo sin embargo no se vio ese resultado como tan maravilloso el premio final no se sabe cual es el premio final ha sido ser la ganadora pero no se ha habido un premio metálico no ha habido un premio algo jugoso que le diera espectacularidad espectacularidad al programa ellas cobrarían su caché por ir pero y la popularidad que han ganado que la verdad que todas ellas tienen su show y me alegro muchísimo porque ahora han triunfado y casi todas han triunfado en Chile y tienen su propio show y eso me gusta pero no ha habido un premio metálico o algo espectacular con lo que se hayan ido después del concurso y nada eso ha sido un poco todo tengo que decir que también como siempre pues hubieron ausencia a la final Marie Lebeau Francis Católica la cantidad de España que desde el que fue eliminada no volvió a ir más al programa o Luna Di Mauri que tampoco estuvo en la final creo que fue una final un poco plof el programa como muchas han criticado fue muy editado re reeditado entonces no ha salido todo lo que tenía que salir pero creo que ha tenido un buen resultado en cuanto a audiencia estuvieron contentos con la audiencia que tenía pero creo que no llegaron a tener toda la audiencia que debería haber tenido el programa pero porque creo que no lo explotaron como deberían de haberlo hecho me da mucha pena porque es un concurso muy bueno yo cuando lo vi al principio pensaba que iba a ser como una imitación de RuPaul pero no tiene nada que ver con RuPaul y creo que son dos productos muy buenos de por sí RuPaul es verdad que es muy top pero que de Switch puede ser una marca muy buena a vender y a vender a otros países sin embargo creo que no se hace de la forma correcta yo no me meto en cosas de programa porque yo desconozco pero por lo que he oído creo que no se hace de la forma correcta entonces me da mucha pena porque este formato se podría hacer en muchos países y esto me lleva a abrir el debate de que creo que este tipo de programas deberían hacer en más países en Tailandia hace poco se atrevieron a hacerlo en México hicieron uno en YouTube que se llamaba La Más Draga creo que deben de seguir por este ámbito porque es muy bueno y se ve que tiene un buen resultado y que a la gente le está gustando esta cultura del drag y por qué no en España atrevernos a hacer un programa como este con los pedazos de artistas y drag que tenemos que son espectaculares yo creo que ya es hora de ir apostando por estos programas y hacerlo nada no quiero decirle mucho más porque le volveré loco esta ha sido un poco mi opinión en general un poco de resumen también decir Giaga muy sobrevalorada siempre lo ha estado y se ha demostrado Fernanda Brown un poco más de lo mismo ha sido buena y ha tenido su papel pero no es muy buena con respecto a las demás para mi parecer y en cuanto a las demás pues yo creo que se ha demostrado que el nivel de las extranjeras ha estado un poco superior a las de las chilenas pero que el de las chilenas es muy bueno y eso me ha encantado y me ha gustado conocer un poco la cultura de Chile y conocer cosas de Chile y de su gente y eso está muy bien porque estos formatos también ayudan a exponer un poco al país más allá del arte del drag que también está bien y de normalizar y visibilizar sino también de mostrar lo que hay en el país nada más me voy yendo que me enrollo muchísimo si quieren que haga más videos de estos pues también me lo dicen suscríbanse a mi canal si son gente nueva que probablemente no esté suscrito que tengo muy buen contenido bichea un poco y mira a ver si les gusta mi contenido y suscríbete dale a me gusta al vídeo comenten aquí abajo que les ha parecido la final y el programa en general a mí me ha encantado muchísimo verlo y nada recuerden que les quiero mucho y que taca siempre por la vida y que viva el drag suscríbanse chau chau